El doctor Girish Sharma, proveniente de la Universidad de Amity India, visitó nuestra universidad invitado por la doctora Mónica Nazareno y en el marco de un programa de cooperación científico-tecnológica entre ambas universidades. Sharma brindó charlas a estudiantes avanzados y investigadores. Dialogamos con él acerca de sus estudios relacionados con los fitoquímicos y su importancia en la prevención del cáncer. Número de la Universidad de Amity de la Universidad de Amity. Hay diferentes áreas en las que yo trabajo. Uno de ellos es el anticancero efecto usando los fitoquímicos, plant-based productos, que pueden mejorar la immunidad, para que podamos tener menos chances de obtener la enfermedad. La comida riche en los antioxidantes, que están distribuidos en el mundo de plantas, principalmente en los frutos y verdaderos. Así que nosotros comemos el buen comida, con los antioxidantes más y más. La gente también está creciendo con el agua, 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 con el agua. Si efectivamente el ejercicio de la obesidad, ya que la obesidad es también lejos de la obesidad. La obesidad también es relacionada a varios casos de la enfermedad y la cáncer es también una de las enfermedades. Así que vamos a comer un buen comida, un buen estilo, un buen estilo de salud, un buen estilo salud y un buen estilo. Y eso es todo nuestro elegido. Entonces podemos reducirlo hasta 30 a 40%. ¡Es en nuestra mano! La heredadía, no podemos trabajar en eso. Si es una dieta de la enfermedad, no podemos trabajar en eso. Si es una genética de la familia de los padres a los niños, no podemos hacer mucho en eso. pero el ambiente y todos esos hábitos saludables están en nuestras manos. Con la participación de personal no docente de la universidad. Anunciaron convocatoria UNCE Innova II, una competencia destinada a estudiantes y egresados de la UNCE para la presentación de proyectos con impacto social positivo, inspirados en los objetivos de desarrollo sostenible. El plazo de presentación de proyectos será el 2 hasta el 27 de julio del presente año y la selección será de primer, segundo y tercer premio, con valores de hasta 35.000 pesos. Por informes e inscripciones en Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica en el horario de 8.30 a 12.30 o al correo unceinova.gmail.com. En un tercer encuentro con nuestra editorial, Silvia Liefman, instructora de Adobe, volvió a EDUNCE para brindar una capacitación sobre diseño de publicaciones digitales con Adobe InDesign 2018. Este es el tercer año consecutivo que hacemos de este taller. En esta oportunidad lo estamos haciendo junto con la Universidad Nacional de Jujuy también. Le hemos dado una vuelta de tuerca porque el año pasado hicimos, digamos, el libro digital en formato fluido. Empezamos a hacer un libro digital en formato fijo, que esto permite tener contenidos multimedia. Y este año le hemos dado esta vueltita de hacer un día para el libro digital fijo y otro día para darle animación. Me decías que este es un taller tipo hands-on. ¿Qué significa eso? Eso significa que es manos a la obra. O sea, que la gente va reproduciendo los procesos a medida que los vamos enseñando, que los voy enseñando. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con recetas. O sea, tiene que tener tal tamaño, tiene que tener tal resolución. Entonces todo ese material teórico también lo traigo para que ellos se lo lleven. En estos cuatro años que vienes a Santiago y vienes acompañando a Edunce, también, ¿cómo has visto la evolución y el trabajo ahora que está con los libros electrónicos de Edunce? Yo los veo cada vez mejor y a mí personalmente me inspira mucho lo que hacen. Porque son grandes diseñadores, porque los títulos son muy interesantes, porque no tenemos que perder de vista el contenido. O sea, yo creo que el contenido hacia el diseño, como lo creemos muchos, pero en el caso de Edunce se juegan por brindar títulos que no se encuentran en otros lados, temas innovadores. Bueno, para mí es un orgullo estar en mi país y ver esto. ¡Gracias!